Bienvenidos al curso bíblico mis primeros pasos de fe. Para esta ocasión vamos a ver la primera lección, el primer paso que es recibir la salvación. El primer paso y el más importante es recibir la salvación. La salvación es el mejor regalo que el hombre ha recibido de Dios. Dios nos salva mediante la aceptación de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. La palabra salvación viene del griego sotería, que significa liberación y protección. No tiene ningún costo monetario y sólo se puede obtener mediante la fe en Jesucristo cuando lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras almas. En Efesios capítulo 2 verso 8 dice, Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Jesucristo es el único salvador y único mediador entre Dios y los hombres. La palabra de Dios así lo dice en Hechos 4 versículo 12, dice, porque no hay un nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvo y no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. Lo mismo lo dice en primera de Timoteo 2 versículo 5. Todo ser humano ha pecado. Jesús vino al mundo para limpiarnos de todos los pecados. En primera de Juan 1 versículo 7 dice, Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Escuche bien esto, no de unos, no de aquellos, sino de todo pecado. Podríamos entonces preguntarnos, ¿a quién vino a salvar el Señor Jesucristo? A todos, a todos, a todos los que habían cometido pecado, a todos los que se consideran pecadores. En primera de Timoteo capítulo 1 verso 15 dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vino, vino, dice, a salvar a los pecadores. Así que, si usted se considera un pecador, si usted se considera una persona que ha hecho cosas que a Dios no le agradan, usted es uno de aquellos que el Señor vino a salvar. ¿Cómo se recibe entonces esa salvación que Cristo vino a ofrecer? Aquí encontramos entonces la respuesta en Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 11 y 12. La respuesta sería, creyendo en el Señor Jesucristo y recibiéndole como Señor y Salvador. En ese texto de Juan 1 verso 12 dice, A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo sería el tiempo más apropiado para aceptar la salvación que Cristo vino a ofrecer? El tiempo más apropiado es hoy mismo, en este mismo instante. En 2 Corintios 6 versículo 2 dice, En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación que usted puede aceptar. Y podríamos preguntarnos, ¿qué ocurre en la vida de una persona al momento que recibe la salvación? Seguramente usted se está preguntando, bueno, ¿qué hago y cómo lo hago? ¿Y qué puede ocurrirme a mí cuando yo doy ese paso? La Biblia dice que el nombre de aquella persona es inscrito en el libro de la vida. En el libro de Lucas capítulo 10 verso 20, el mismo Señor aseguró, dice, Pero no os regocijéis que los espíritus se sujeten, sino regocijados de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, en los cielos. Ok, entonces aquí tomamos como base estos textos para invitarte a dar ese primer paso de fe que es recibir la salvación. Y si ya hiciste y ya diste ese primer paso de recibir la salvación, ahora es que tú sigas creciendo, sigas avanzando en los pasos que vienen después de este. A más de esto queremos enseñarte la importancia de ver cómo Dios, cómo Dios te quiere preparar para que tú puedas entender la diferencia entre lo que es estar seguro de tener la salvación y tener esa duda que quién sabe después de que yo muera a dónde iré. Hay personas que se están preguntando, bueno, ¿será que realmente existe una vida después de la muerte? Y si yo llegaría a morir, ¿a dónde iría? La única fórmula para poder estar seguro, para poder garantizar de que cuando yo muera no voy a tener duda hacia dónde voy, es cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, le permitimos al Señor para que Él pueda, pueda tomar el control de nuestras vidas. Entrégale tu vida al Señor. Hay personas que tienen una fe tradicional, una fe católica, y no importa qué grado de bondad, de santidad haya practicado en esta tierra. Cuando muere, esa persona de la fe católica se dice que deben hacerle misas para poderlo sacar del lugar donde él está de paso. Ese lugar le llaman el purgatorio. Y si es un bebé, un niño, entonces le llaman el lugar del limbo. Pero la Biblia nos dice que habían dos hombres ladrones cuando muere Jesús crucificado, y el de la derecha le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este que puso su mirada en el Señor y volteó su fe hacia Jesús, le dice el Señor en respuesta, de cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, usted puede elegir vivir una vida de incertidumbre sin saber si cuando muera, usted o algún familiar va a ir al cielo, o va a ir al purgatorio, o va a ir al infierno. Pero usted también puede garantizarse, tener la seguridad, la convicción de que después que usted muera, no va a necesitar de ninguna misa, de ningún responso para sacarlo de ningún lugar. ¿Por qué? Porque este ladrón, que había sido malo, bastó con volver su mirada hacia el Señor, confiar en el Señor, y no tener necesidad de pasar por el purgatorio, no tener necesidad de que después de muerto le hicieran algún tipo de rezo, o de oraciones para sacarlo de algún lugar donde podría estar en penitencia. Simplemente, el Señor le dijo, hoy, hoy vas a morir, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, si este hombre que fue malo, este hombre que anduvo haciendo cosas malas a la humanidad, por haber creído en el Señor en el último momento, haberle entregado su confianza al Señor, se ganó el paraíso y no tuvo necesidad de pasar por otro lado, usted que aún está con la oportunidad de hacerlo, como hizo este hombre en la cruz, usted también puede decirle, Señor, yo te entrego mi vida, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y seguro que así como aquel hombre le dijo al Señor, a ti también te podrá decir, hoy mismo estarás conmigo en ese lugar paradisiaco, en ese paraíso. Por lo tanto, le invitamos a usted para que se asegure, para que tenga la confianza, para que tenga la seguridad de entregarle su vida al Señor y así poder garantizar que sea que viva o sea que muera, no va a tener duda ni va a ir a ningún otro lugar, sino que su nombre va a estar registrado en el libro de la vida. ¡Gracias!